¡Jajaja! ¡Lazer envolvente! ¡Lo envuelve! ¡Lo envuelve de nuevo! ¡No! ¡Esperate! ¡No, Bubu! ¡No! ¡Atrápate! ¡Atrápate allá! ¡Corre! ¡Toca aquí! ¡Voy a completar la misión! ¡Voy a completar la misión! ¡La misión es el nexo! ¡La misión es el nexo! ¡Al nexo todos! ¡Al nexo todos! ¡Al nexo! ¡Al nexo todos! ¡Al nexo todos! ¡Hasta aquí! No, 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 no.